Hoy la provincia de Buenos Aires está viendo que se cierra un capítulo triste y se abre uno alegre. Y saben que fue una campaña muy desigual, andábamos en un auto mientras otros, tal vez por eso andando en helicóptero no se llega a ver lo que pasa en cada rincón de la provincia. O vieron que uno manda un mensaje a la red, a internet y a veces no vuelve el resultado. Quiero agradecerle primero a Cristina, quiero agradecerle a Cristina por la confianza que me tiene explotado y por la generosidad, una generosidad que es conmigo pero creo que es con todos nosotros, con todos los argentinos, porque demostró Cristina con una brevedad envidiable, casi una parábola, cómo se puede priorizar lo colectivo antes que lo individual, cómo se puede poner al país adelante de los espacios políticos y de los dirigentes. Cristina escribió historia, Cristina, y acá estamos, le quiero agradecer también a Alberto. Alberto, le quiero agradecer también por... Alberto, le quiero agradecer... También porque estos meses fuimos construyendo una relación que para mí era como una especie de reencuentro, un rodeo que dimos algunos en nuestro espacio para un lado, otros para el otro, pero cuando las papas quemaban, Alberto se puso el traje, se puso a la cabeza de un proceso de reconstrucción que va a tener que llevarse adelante. Escuchando, es un hombre que tiene una capacidad de escucho, una capacidad de comprensión, una paciencia también porque hay que tenernos paciencia, una paciencia para escuchar, para aportar, para decir, pero sobre todo le quiero agradecer porque lo que la provincia de Buenos Aires, después de toda esta recorrida, sé lo que necesita, es lo que le va a dar a Alberto como presidente. Alberto va a poner ahí el trabajo, que es lo que necesita la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un presidente que se va a ocupar de lo que la provincia que tiene, concentra la industria, pero también el campo, tiene un porcentaje enorme de la producción y Alberto dijo que los argentinos ya nos dimos cuenta de que hay que parar con la timba y empezar a poner adelante la producción. Es el gerente de producción y no el gerente financiero de las compañías el que tiene que ser el personaje más importante, no el que está acumulando sin producir, sino el que está produciendo para acumular. Gracias.